Hola, bienvenido a Pescuezo. Sabemos que te encanta montar en bici y que la polución a veces puede ser un problema. Por eso te presentamos el Pescuezo Plumoni. Es una prenda con protección especial antipartículas, que te protege del polvo, smog y aerosoles y no permite que los finales. A la vez te protege del frío, agua y protege también tu casco. Esto sucede ya que está hecha con una tela especial que cumple con la norma FFP1 de filtración de partículas. Puedes usarlo de muchas formas que te voy a mostrar aquí mismo. Aquí abajo te dejamos todos los diseños que puedes elegir. Sigue reduciendo tu huella de carbono andando en bici. Y recuerda que sin pescuezo ni pío.